Reanudar esta sesión de Comisiones Unidas, por lo cual le pido que lleva a ese señor Secretario pasar lista para verificar el quórum y reiniciar la sesión. Con gusto, Presidente. Iniciaremos el pase de lista para verificar el quórum. Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Laura Esteve Einstein Navarrete. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Comisión de Desarrollo Indígena. Diputado José Luis González Mendoza. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputada Santi Montevallor Castillo. Diputado Presidente, le informo que la asistencia de la mayoría de las comisiones están presentes. Gracias, Diputado Secretario. Por lo cual, y una vez que se reanuda la sesión, y una vez que el receso se había establecido para que el área jurídica pudiera tener el proyecto de dictamen, le pido a la ley jurídica que dé a conocer el dictamen. Diputado José Luis González. directiva, se establece como miembros a tres representantes del pueblo maya y las comunidades indígenas, los cuales serán la presidenta o presidente del consejo consultivo y dos miembros más elegidos de conformidad con el reglamento de esta ley por el consejo consultivo. Ok, entonces lo primero sería incluir en la junta de gobierno, junta directiva, junta directiva. Directiva a tres miembros, tres ciudadanos, ¿no? Tres representantes, así es, del pueblo maya y las comunidades indígenas, los cuales en principio el primero será la presidenta o el presidente del consejo consultivo. Permíteme. Sería el presidente del consejo consultivo. Y dos, dos más nombrados por el propio consejo consultivo. Ok. Luego, así mismo se establece que en relación al instituto, este estará ubicado en la ciudad de Chetumal y contará, independientemente de las unidades administrativas, con una delegación representativa en la zona centro del estado, así como una en la zona norte del estado. Delegaciones, ¿no? Al final. Así es. Ok. Luego. Esas fueron las observaciones. Ok. Ya, unos términos ahí de originario y todo eso. Sí, señor, ya se incluyeron. Ok. Ya se incluyeron. De preferencia. Y de preferencia, ¿no? Preferentemente en el tema de que vaya a ser nombrado. Sí, señor, si gusta se lo leo. Ajá. El director general del instituto, preferentemente dominará la lengua maya y tendrá conocimiento de la identidad y cultura maya. ¿Puedo decir que va a ser nombrado? 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 Y tendrá conocimiento de la lengua maya. ¿Puedo decir que va a ser nombrado? Ok. Está bien. Si la... Que hicieron esa propuesta, que es la Comisión de Desarrollo Indígena, están de acuerdo. Entonces ya podríamos proceder a... Este... Votar el dictamen. ¿Cómo se llama? ¿El nombre? Ah, el nombre. Correcto. El instituto. Permítanme, por favor. Se denominaría Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Más una pregunta. El Consejo Consultivo, ¿cómo se integra? Se integra con dos representantes de los pueblos indígenas, de conformidad a lo que dispone el artículo segundo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dos representantes de instituciones académicas y de investigación estatal, especialistas en materia indígena. Dos representantes de organizaciones sociales que trabajen con las comunidades indígenas. El presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la Legislatura del Estado. Y un representante por cada uno de los gobiernos municipales en los que estén asentados pueblos mayas y comunidades indígenas. Y el texto, en concreto, ¿cómo queda el de la persona que lo dirigiría? Que se llame José Sapir Esquivel. Por una cuestión de dura 20 años, solo por esta. Y el texto, en relación al tema del director general del instituto, será designado y removido por el gobernador del estado. Contará con las unidades administrativas y de representación para el eficaz cumplimiento de sus funciones. Para poder ser designado en el cargo de director general, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública para Estatal del Estado de Quintana Roo. En un segundo párrafo, se establece el director general del instituto, preferentemente dominará la lengua maya y tendrá conocimiento de la identidad y cultura maya. ¿Listo? ¿Puedo hablar? A mí me gustaría, por favor, que me expliquen claro, concreto y conciso para qué va a servir este instituto. Claro, concreto y conciso para qué nos va a servir este instituto, a quién va a beneficiar y cómo va a trabajar, porque sí quisiera yo que sea algo eficaz, eficiente y proactivo, que deje resultados tangibles. Eso es una pregunta más bien que le hacía yo a Landeros, ¿no? Ah, no sé. Para que… Digo, no somos los diputados, somos los que aprobamos, somos los que debemos de saber exactamente para qué va a ser lo que vamos a aprobar. Bueno, para quien me quiera contestar. Para adelante, jurídico. Para quien me quiera contestar. Conteste jurídico. Para quien me quiera contestar, ¿eh? No, no… Se trata nada más de… No, diputada, lo que digo es que nuestra responsabilidad como diputados, conocer lo que estamos aquí debatiendo. Perfecto. Conocer los alcances de la ley y si tenemos alguna duda es válido, como lo que está haciendo, preguntar, pero también es válido si tenemos algún elemento que no nos convenza, pues ponerlo sobre la mesa. Es decir, tengo dudas porque yo creo que esto no va a funcionar o aquí se establece esto, pero no es así. Es decir, este… pero bueno, adelante, jurídico. Un momento nada más, estoy ubicando… Sí, perdón, más que nada el pronunciar el objeto social para el que es creado el instituto, ¿no? Sí, señor. Que lo debe establecer la propia ley, ahí en el decreto que estamos presentando. Correcto. En principio, se está estableciendo un título quinto, precisamente para incluir este instituto. Gracias. Con un capítulo relativo a su naturaleza, a su objeto y a su domicilio. En sí, el instituto, para empezar, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y atribuciones. El instituto, en principio, también deberá observar lo siguiente. Debe observar el carácter multietnico y pluricultural del Estado, promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intelectual e intercultural. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Estatal y Municipales para el desarrollo del pueblo maya y las comunidades indígenas. Asimismo, debe fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas, sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras. También, dentro de sus funciones, está elaborar con perspectiva de género las políticas, programas y acciones que lleve a cabo la Administración Pública Estatal y Municipales para la Promoción de la Participación, Respeto, Equidad y Oportunidades Plenas para las Mujeres Hombres Indígenas, dentro de las más destacadas, diputada. Muchas gracias. Bueno, no sé si, perdón, presidente, si ahí dentro de la explicación y la justificación del objeto social del propio instituto pudiera definirse el área estadística, que es muy importante la tenga este instituto, porque es el parteaguas de toda la política social que va a tener el propio órgano. Bueno, ¿a qué me refiero? Como he tratado de explicar un poco la pregunta de la diputada, si no hay un diagnóstico de todo lo que padecen nuestros indígenas en este Estado, en materia de salud, educación, infraestructura, y así nos vamos con toda la transversalidad del Estado, no hay estrategias que pudieran darse. Tiene que haber un área estadística que nos tenga con claridad qué es lo que padecen nuestros indígenas, en todo el aparato gubernamental. El que dirija este instituto debe tener la virtud de liderear y poder interactuar con todo el aparato de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, de manera transversal. No hay que olvidar que todos nuestros indígenas, de alguna manera, padecen o adolecen de muchas de las situaciones que tiene todo nuestro aparato de gobierno. Hay una deuda muy grande con ellos y esperemos que este órgano vele por los intereses de todos ellos, en todo, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en la salud, en lo cultural, en todo. Entonces, realmente es un ente que, más allá de crearle direcciones en cada uno de estos temas, tiene que ser un brazo ejecutor que opere de manera transversal. Si no, va a ser muy difícil que podamos servir a nuestros indígenas, si no tenemos una figura que vele por los intereses de ellos. Por eso la idea de contar con un organismo descentralizado, con personal y patrimonio propio. Es la idea. Solamente para complementar, en relación a lo que comenta el diputado, también se concibe a este instituto como un órgano de consulta, que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar programas, proyectos y estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos mayas y las comunidades indígenas. Esto atendiendo, desde luego, al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 13 de nuestra propia Constitución, y en concordancia con lo que se busca es que esas acciones concuerden precisamente con el Plan Estatal de Desarrollo. que viene a la par de lo que usted comenta, diputado, el tema de las estrategias, el tema de la formulación, la ejecución, evaluación de programas. Ahí también está establecido. Yo, aunando un poco a lo que se está diciendo, es precisamente la importancia que representa para el Ejecutivo poder establecer en un instituto, con esas características, atender toda la temática que tiene que ver con nuestros hermanos que representan a las diferentes etnias y culturas que tenemos en el Estado. Dentro de la propia Ley de Creación hay apartados que hablan específicamente, entre otros, por ejemplo, del tema de la salud. Hablan exclusivamente, hay un apartado que viene, que habla de la salud. Y que, desde luego, lo que hace es establecer la prioridad que tiene que tener el Estado. Lo voy a enunciar, habla de los derechos. Esta ley habla de la cultura, de la educación, que deben de tener, cómo deben ser atendidos en el tema de la educación. En el capítulo 5 habla, por ejemplo, de la salud de sus adultos mayores, de sus mujeres, de sus niños, de sus centros ceremoniales. Es decir, se especializa y naturaleza que tiene que ser, obviamente, con la atención del desarrollo indígena del Estado. Entonces, podría pensarse, cuando se habla de transversalidad, que todas las áreas, dependencias, secretarías de gobierno, pudiesen atender temas relacionados con el desarrollo indígena, o lo que se está haciendo en este caso, que todos esos temas se ponen para que sea el instituto que nos atienda de manera directa. Y eso me parece que es lo importante y trascendental de este instituto, de estas reformas que crean o dan vida a este instituto, que se podrá especializar máximo cuando estamos poniendo también, que tenga representaciones en las zonas donde hay más habitantes con este origen étnico, este origen indígena, como es el centro del Estado y como es el norte del Estado. Se habla de aquí que estadísticamente Benito Juárez, aunque no parezca, es donde más residen ciudadanos quintanarroenses, ciudadanos mexicanos, cuyo origen es de una etnia, de una cultura, no necesariamente o exclusivamente la maya, sino de otros estados que han venido a Quintana Roo. Entonces, yo creo que es eso lo que le diría a los compañeros diputados, que pueden estar seguros que se estaría de aprobar este dictamen, se estaría dando un gran paso, porque no solo es esto, viene acompañado, más adelante lo vamos a ver, sobre otras acciones que ya el legislativo estaría emprendiendo. Esto es finalmente iniciativa del Ejecutivo junto con otras dos iniciativas de diversos diputados, pero posteriormente vienen acciones concretas que también estaría haciendo el legislativo para poner nuevamente en el centro, ya no digo del debate, sino en el centro de la acción de gobierno a estas comunidades indígenas que tenemos en nuestro estado de Quintana Roo. Ponerlos en el centro de la acción quiere decir que más que debatir su problemática, sea tomar acciones para poderles dar una mejor calidad de vida, debido a quienes finalmente son dueños originales de la tierra que hoy nosotros habitamos. Es cuanto. Adelante, diputado. Su permiso, presidente. Sí, yo creo que es un acto de justicia que esta decima quinta legislatura hace, y que a través del Ejecutivo y lo que nos viene a preocupar a nosotros es que, por supuesto, no queremos que nuestros hermanos indígenas pues estén a la deriva, viendo qué dependencia les ayuda, quién es el líder que les ayuda, quién es el que les representa, sino que ahora a través de este instituto pues ya se formaliza los derechos que ellos van a tener y que van a poder exigir. Entonces, creo que este es un gran avance, esta es una gran labor la que está haciendo esta decima quinta legislatura, el que estemos aquí reunidos, el que estemos deliberando los pormenores, el que estemos desde qué nombre debe llevar y qué nombre no debe llevar, qué es lo que debe hacer, es algo que se debe aplaudir y reconocer, por supuesto, a esta decima quinta legislatura. Es decir, ya no hay pretexto para que nuestros hermanos indígenas, sobre todo nuestros hermanos mayas, que son los que más habitan aquí en nuestro territorio, pues ya no hay pretexto para que no sean apoyados conforme lo marca la ley para todos y sus derechos que tienen para todos. En ese sentido, igual quisiera comentar, presidente, en las atribuciones que dice del titular, que dice preferentemente conocer la lengua maya y después dice… También conocer la identidad y la cultura maya y creo que nos faltaría ahí nada más agregar y de las demás etnias conocer, no nada más de la maya, sino de las demás etnias y culturas asentadas en nuestro estado, nada más como para que no exclusivamente, y respetar a las demás, esa sería nada más la única observación. Sí, realmente porque lo estamos haciendo así, al principio era nada más maya, y después empezamos, no, espérate, hay más culturas, hay más etnias, entonces nada más sería que el titular también esté comprometido a conocer, pero también a conocer las demás etnias y culturas. Aquí lo que tenemos que cuidar, más que requisito, es el lenguaje que se utiliza, que no va a ser un lenguaje que pueda ser discriminatorio, esa es la parte más que como requisito, entonces, nada más que hay que cuidar ese tema. ¿Cómo quedaría ahí ese parrafito nada más, que como dice Cetina? Tiene razón en lo que dice ahí. Igual que el título. Igual que el título. Así es el título, de hecho. Creo que podría quedar la siguiente forma, el director general del instituto preferentemente dominará la lengua maya, y tendrá conocimiento de la identidad del pueblo maya y las comunidades indígenas. De esa forma estaría siendo congruente este texto con el resto de la propuesta. Sí, claro, el nombre. Las comunidades indígenas presentan en el Estado. Sí, sí, es correcto. El título debe dar esa congruencia a todos los países. Y demás, de las cosas. Está bien, así como... Bueno, si tuvieran alguna otra observación, si no, para pasar ya a la presentación del dictamen. No más aclarar, este, a ver si estoy bien, este, asesor. El tema, también informar a los diputados que de alguna manera esta ley nace de una reforma de la propia ley de Derecho y Cultura y Organización Indígena. ¿Es correcto? Es correcto, señor. Sí, de ahí, de ahí. Aclararlo porque de alguna manera, este, también ahí había un tema no incluyente, ¿no? Que también de alguna manera ya se está reformando. Así es. Gracias. Y este instituto quedaría, digo, ¿se está estableciendo, no debe quedar sectorizado? Sí, a la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Viene modificación al nombre de la Secretaría? ¿En la reforma a la ley orgánica? De hecho, sí, está vinculado con ese tema, ya desde ley orgánica, con la creación del instituto que ya se... ¿Cómo se va a llamar ahora? Que traía, se llamará Secretaría de Desarrollo Social. Se le quita la parte e indígena, que actualmente ya trae. CEDESO. Por eso ahora CEDESO. 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 ¿Por qué? Por la L. CEDESO. 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 S, S. CEDESO. 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 Tienes que diferenciarla de CEDESO. 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 Pero eso ya en la ley orgánica, ¿no? Bueno, que lo estás, aquí ya viene vinculada, ¿no? CEDESO. Sí, aquí está, ya está en congruencia con el proyecto de ley orgánica. CEDESO. ¿Y cómo se estableció así? CEDESO. CEDESO. Bueno, propiamente no, no como una contracción, no lo establece así. CEDESO. 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 Correspondiente, ya se votó, ¿no? Ya, ya. Aunque eso es… Día la lectura. Ok, entonces procederemos a la lectura del dictamen, que ya está aquí. Señor secretario, le pido, sirva a ceder la lectura a los puntos del dictamen. Procedemos, presidente. Lectura de los dictámenes. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Segundo, es de aprobarse en lo general la iniciativa para que la que se crea la Ley del Instituto para el Desarrollo a los Pueblos Indígenas y la Cultura Maya del Estado de Quintana Roo. Tercero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por la que se crea el Instituto Quintana Roo para la Atención de los Pueblos Indígenas. Cuarto, es de aprobarse toda la modificación en lo particular conforme a lo establecido en el contenido del presente dictamen. ¿Es cuánto, presidente? Una vez que ha sido leído el contenido del dictamen, le pido al secretario que someta a votación la aprobación del mismo. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Laura Ester Berinstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión del Desarrollo Indígena. Diputado José Luis González Mendoza. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputada Santi Montedor Castillo. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por una comunidad de los presentes. Una vez que ha sido aprobado el proyecto de dictamen, se procede a la firma del mismo. Y le pido, señor secretario, si va a ser continuada con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto 296 del H2, 12a legislatura, en la que se reforma el inciso F y se deroga el inciso I del artículo 3º del decreto 296 de la 12a legislatura, por que se instituye la medalla al mérito indígena, Maya Cecilio Chi. Gracias, señor presidente. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por una comunidad de los presentes. Una vez que ha sido aprobada, le pido a la dirección jurídica que nos pueda hacer las predicciones técnicas de dicha propuesta. Diputados, buenas tardes, con su permiso. La iniciativa se leyó en la sesión número 9 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura y propone que por única ocasión sea entregado en el año 2017 la medalla al mérito indígena, Maya Cecilio Chi. Esta medalla se propone entregar cada tres años y se espera que en este 2017 sea entregada el 30 de julio, como se instituyó en el decreto número 296, celebrando el Día Estatal de la Cultura Maya. ¿Qué fecha? ¿Cómo está? ¿Quién promete esta iniciativa que nos puede explicar un poquito más? El diputado José Luis González Mendoza. Sí, aquí lo que se platicaba es que de alguna manera esta medalla se dejó de dar en la pasada administración y la idea es retomarlo con una nueva periodicidad, de acuerdo a lo que había estipulado la decimosegunda legislatura. Bueno, aquí el diputado Esquivel nos está proponiendo de poder reformar y que se haga cada dos años, creo que la vigencia es de cada tres. Obviamente sería un tema que podríamos analizar y discutir, pero bueno, la idea es retomar este emblemático conmemoración que se le da, obviamente, a algún activista o dignatario de la cultura maya, en conmemoración, obviamente, de este evento que tanto… pues es esperado, obviamente, por toda la comunidad indígena que tenemos en nuestro estado y la idea es proponer que se entreguen en este año para retomarlo de manera periódica como estaba contemplado. Yo nada más tendría la observación, yo estoy de acuerdo que sea cada tres años, únicamente en esta legislatura tendríamos que entregar dos veces la medalla para subsanar la omisión de la anterior legislatura y para cumplir con nuestra encomienda de cada tres años. ¿Sería eso lo correcto? Sí, porque sería en julio del 2019 y la legislatura termina en septiembre. Ok, perfecto. Ok. Nada más va a estar Esquivel ahí para entregarlo. Ya no va a estar Esquivel. Bueno, él se la da. Al mérito. A lo mejor me la entregan a mí, diputado. Al mérito de haber sido candidato. No, esta medalla creo que habría que analizarlo de tres años. ¿Por qué cada tres años? Yo creo que aparte de entregar una medalla, aquí platicando con la diputada Laura, que inclusive dice, ¿no? ¿Por qué cada dos? Yo digo, ¿por qué cada tres? Que sea cada dos. Y ella dice, ¿por qué cada dos? Que sea cada año, ¿no? Realmente es una manera de incentivar a gente que vive en el centro del estado de Quintana Roo, volvemos a lo mismo, o en Quintana Roo, no tiene que vivir solamente en el centro del estado de Quintana Roo, pero dignificando el nombre de alguien que pues está aquí atrás de nosotros y en la pared del Congreso del Estado, Cecilio Chi, Jacinto Pad y Manuel Antonio Hay, quienes fueron los protagonistas de la guerra social maya de 1847, ¿no? Hoy en día hay jóvenes indígenas, mayas en este caso, como Cecilio Chi lo fue, que son muy destacados, intelectualmente hablando, o sea hoy hay gente que ha, que se ha capacitado y que ha estudiado en diferentes partes del mundo, que tienen y que son destacados y que nadie reconoce y cuidando el tema de no discriminar, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que es sólo para ellos y todo para ellos, pero pudiera ser con una periodicidad más frecuente que la de cada tres años, para motivar esta… Yo creo que tendríamos que atender primero cuál fue el espíritu del legislador cuando decidió que cada tres, porque sinceramente creo que el decir cada uno o cada dos obedece más a un deseo y anhelo que debería venir acompañado de una exposición de motivos como tal, de un fundamento. Yo en lo particular considero que abrirlo cada año, pues también se prestaría al abaratamiento de lo que aquí se busca, que es un reconocimiento especial al ciudadano que traiga una trayectoria extraordinaria, que lo haga merecedor de dicho reconocimiento y abrirla cada año o de abaratarla. Establecer como está ahorita cada tres años, pues yo sí creo que le permite a la legislatura hacer un trabajo mucho más a conciencia, más a fondo, porque incluso hay certámenes convocatorias que se pueden declarar desiertas porque quienes se registren no lleguen a cumplir con el perfil máximo que se pide para entregar. Entonces, me parece que tres años no nos sitúa en una en una camisa de fuerza que forzosamente la tengamos que estar sacando cada año. Y cuando recurrimos a otros premios internacionales, pues es muy diferente cuando el ámbito de competencia, digamoslo así, es todo el mundo, los más de 200 países, a circunscribirnos exclusivamente a un Estado y a una parte de la población de ese Estado, porque no toda la población sería objeto posible de recibir esta medalla. Porque entiendo que detrás de esta medalla o de el que lo vaya a recibir o la que lo vaya a recibir, tiene que ver con un perfil muy claro en trabajo a favor de la comunidad indígena del Estado. Entonces, pues eso es lo que habrá que ver qué establece la convocatoria, porque para ser indígena, para luchar por los indígenas no se necesita efectivamente ser necesariamente originario de alguna de las señas que tenemos en el Estado. Entonces, yo digo que de momento esta legislatura va a tener dos oportunidades para entregar y a lo mejor sí, en un análisis en otro momento, ver la viabilidad, si se mantiene de tres, si se reduce a dos o uno. Pero yo creo que ahorita de momento podamos sacar lo que tenemos que cumplir con la omisión de la anterior y cumplir con nuestra parte, que podríamos estarlo haciendo al final de la legislatura. Si te da tiempo para poderlo entregar, lo entregaremos dos veces. ¿No? ¿Alguna otra observación? Y solo aclaro, presidente, que también… Se mantiene como está actualmente, que es cada tres años. Nosotros subsanamos a la decimocuarta, que no lo hizo, que fue a misa, entregándolo en esta ocasión, con respecto a la anterior legislatura, y en una segunda, que sería en 2019, al final de esa legislatura. No, y solo sumar que también se da la conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya, en esta fecha, entonces la trascendencia. También ahí tenemos todavía pendiente la iniciativa de la diputada Gaby, para que Tijosuco sea recinto oficial para llevar a cabo esta ceremonia, también está pendiente. Ok, entonces, ¿hay alguna observación? Si no, para ya aprobar el dictamen. ¿Qué es la elaboración? Perdón. Si se aprueba la elaboración del dictamen, señor secretario, se va a someter la votación. Se somete a votación la elaboración del proyecto del dictamen. Comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias. Diputado Lorenzo Martínez Alcila. Presente. Aprobado. A favor. Diputada Mayor Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Laura Estelberinstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de Desarrollo Indígena. Diputado José Luis González Mendoza. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, a favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputada Santi Montemonti Castillo. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por la unanimidad de los presentes. Una vez que ha sido aprobada la propuesta, señor secretario, si ya tenemos el dictamen aquí en la mesa, sirva a ser... No. Se empieza así rápido. Este vez se da lectura al dictamen. Lectura del dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforma el decreto 296 de la décimo segunda legislatura, por el que se reforma el inciso F y se deroga el inciso I del artículo tercero del decreto 296 de la décimo segunda legislatura, por el que se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito en los términos planteados en el cuerpo del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Una vez que tiene conocimiento del dictamen, señor secretario, le pido sirva someterlo a votación de los diputados presentes. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latifara Martínez Simón. A favor. Diputada Laura Ester Benzayna Barrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de desarrollo indígena. Diputado José Luis González Mendoza. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, a favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Una vez que ha sido aprobado el dictamen, se procederá a su firma. Y, señor diputado secretario, le pido sirva continuar con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado Presidente, que los asuntos a tratar han sido agotados. Siendo así, las 11 de la mañana con 59 minutos, se declara clausurada esta sesión. Next. 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 Next.